Lo voy a dejar en... ahí, 60 Monsters Incorporated Sus, sus, que dan sus Martillazo Primer caso, el primer caso, episodio del primer caso Ok, no tengo más Episodio 1, primer caso Sale sangre Ya, ahí vamos a empezar Sean todos bienvenidos Una partida de Fenix Correcto Que tenemos Ah, la estatua del pensador La buena con sangre Maldita sea, ¿por qué a mí? Pero te voy a dejar el volumen porque la que acá me está haciendo mierda No me pueden pillar No hace Es una música tecno Tengo que encontrar a alguien que me cague Que vuelve un indupo Tiene unas veces piedras en la frente o una verruga No sé Haré que se parezca a mí lo que hizo él O sea, no sé Haré que lo... Que haga lo que parezca el... Ah, que le voy a echar la culpa al otro del agua que hizo 3 de agosto, noventa... No, estamos a 3 de agosto, güey Estamos a 18 de agosto y son las 7 de la tarde Digo a las 5 Yo voy a decir del 97 Del año 97 Hay dos pacos en la puerta Chico, qué nervioso que estoy Oye, chico, qué nervioso que estoy Correcto, dice Niam ¿Está buena? ¿No la mataron? Buenas je... Oh, buenas jefa Me alegro de haber llegado al tiempo Así que este es tu primer quiz Yo no me sentía tan nervioso antes ¿Qué pasa, güey? ¿Tienes una idea? Voy a subir... Voy a subirte a ti porque el juego se escucha terrible fuerte, güey Ya... ¡Uy! ¡Conchito, madre! Ahí está la caga de juego Ya esta es Mia Fey y este es Martin Mystery Este... Cindy Looper parece que se llama La cantante pop del 80 ¿Quién está, güey? Ya me están presentando gente que no conozco Pues ya empezamos injusto ¿Quién? 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 No estoy viendo, no estoy viendo La víctima se llama Cindy Piedra Cindy... Cindy la piedra La piedra era La víctima de este caso era modelo Y vivía sola en un apartamento Martín Mystery Espérate, se llama Larry Traseros En serio Larry Traseros El acusado de este caso es un tipo muy simpático Amigo mío desde la infancia Bueno Esta es tu jefa Tu jefea, tu mamá Buffete Buffete, güey No, ya como sea Se llama Buffet la hueona ¿Y la pose? Eh... ¿De quién va a ser? Tienes que ponerle voz de medio Que yo no estoy poniendo voz de vino Bueno, no sé Puedes ponerle voz de buena madura Con las medias tetas, no sé ¿Cómo le haría una buena madura Con las medias tetas? Tengo una galleta Sin relleno, se la comieron Información de la autopista De la autopsia De Cindy Cooper De Cindy Cooper De Cindy Cooper Aunque se moría a finales de julio Entre las... Oye, padre ¿Ah? No le explicaste a la gente de qué trata el juego Haz una explicación rápida o qué diré que la haga yo Eh, hazla tú Porque yo voy a decir que es un juego que se trata de... Bueno, básicamente eso lo que hay de decir Ya No sabía nada Quiero... Quiero... Quiero ayudarlo sea como sea Solo quiero sexo Ayúdame de verdad Le debo tantísimas cosas Terremoto Terremoto Es el... Mi vida se acabó, se acabó todo Ese que grita no es tu cliente Sí, es el Muerte Desesperación Destrucción ¡Cumbia! 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 Parece que... Quiere morirse, ¿no? Mmm... Pues sí... ¡Uf! ¡Uf! ¡Martín Mystery Web! Nick... Jonas Hola, hola, hola Hola, Larry Potos Tío, soy tan culpable que de... Diles que soy el culpable Quiero la pena capital No tengo miedo a la muerte, ostias ¿Qué? ¿Qué me ocurre, Larry? ¿Qué me ocurre? El golpe luego... El... El castaños Vaya, todo ha terminado aquí Digo castaños porque no quiero ser referencia de YouTube famosa Acabo... Acabo... Tienes peinado el castaños, Pumbia En este mundo, sin ella, no puedo ir ¿Quién? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién? ¡Decídmelo! ¿Quién se ve a la hostia de la niña? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién me ha quitado esa chabala? Bueno, la persona responsable de la muerte es tu amiguita Bueno, la persona responsable de la muerte es tu amiguita Espérate... ¿Ese jugo está como pensando así o no? Sí, sí, sí... Cuando solo las letras sublen es que está pensando Ah, y entonces hay que hablar con vos de pensar ¿Eres loco? ¿Qué haces? Hablando con mis pensamientos Mira la introducción Me llamas en el correo Aprobé el examen Tres veces Y hice mi primer juicio Esta es mi historia Ponga la atención de cómo mi vida se transformó Cambiando arriba o abajo de lo que nunca pensé Y llegar a ser príncipe de todo el juicio Ah, por cierto El primer caso es súper sencillo Bueno, así que supongo que No vas a necesitar tanta ayuda Eh... No sé, güey Bueno, cualquier cosa puede estar acá yo Si tienes alguna duda o alguna pista Me decís Una mujer joven ha sido asesinada en su apartamento Arrestado Bueno, es el pobre infeliz que salía con ella Martín Mister y la mató Ya, ese güey tiene cara de culpable Le voy a echar la culpa al tiro Larry Caceros Ese güey No te podéis llamar potos al tiro a la cárcel Le voy a mandar al preso En el cole Había dicho En el cole Había dicho Si algo huele mal Mala pregunta Larry Él sabría Hace 22 años que lo conozco Ah, puta Hace 22 años que lo conozco Y no he podido confirmar dicho caso Tiene un talento especial para meterse tío Aunque no puedo decir algo Normalmente no es culpa suya Eso es lo que estaba un poco gafado ¿Gafado? ¡Gafado! 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 ¿Gafado no es como decir que tiene niña en la cueva? Parece Algo así Pero... Yo diría nomás un hueón con... ¿Cómo le decimos acá? A lo... O se me olvida... Un hueón Jetta Pues yo sé mejor que... Pero yo sé mejor que nadie Que es un retino Además le debo a una Y por eso está el caso Para limpiar el piso Para limpiar el piso Y eso es lo que voy a hacer ¡Trapiadores! Comienza 3 de agosto A las 10 de la mañana Tribunal de los distritos Sala número 2 Pues bueno... Estamos 18 de agosto Que no entiendan Ya mira... Tú me decís... Martillazo ¿A qué crees que le haga la voz? Al juez... Al juez por favor A ver... Mira... Esperate... Llegó mi sobrino No... No... Eh... Eh... Habla de comerciales Mientras estoy fuera Ya vengo Pero puta... Yo no soy bueno Ya... Ya... Ahora sí... Volví... Y después de mucho tiempo... Pasaron 100 años... Estaba acá... Bueno... Es un corto... Al Nico... Ya le creció la barba... Ya pico... Ya... La acusación... Está lista... Su señoría... La... Por favor... Defensa... Está lista... Su señoría... Ejem... Señor... Correcto... Este es su primer juicio... Verdad... Siii... Su señoría... Estoy... Eh... Un poco... Su conductora... En este juicio... Declarará la suerte a su cliente... Un asesinato es algo grave... Espero por su cliente... De h掉ir la de greed... Y que decre... Que controlü sus nervios... Sus... Grr... Gracias... Su señoría... Señor correcto... Dada las circunstancias... Acá te voy a hacer pregunta... Debemos... Hacer un problema... Para constatar... Su preparación... De acuerdo... Su señoría... Mandalero.. Lindoramp... Y que también tiene... Lacra en paz... Buen mí me tra92zo... Esta prueba... Concasgo... De varias preguntas... Sensillas... Responde con... Cons номidos... Pon... Entregue... Entregue el nombre del acusado de este caso Este güene Obviamente Larry Traseros El acusado se trata de Larry Potos o Traseros, su señoría ¡Corre! ¡Corre! Concéntrese y todo irá bien En este juicio por asesinato, ¿cómo se llama Larry? Uff, ah no, espera, te estemos de pensamiento ¡Ah! ¡Frenix! ¡Seguro que estás preparado para esto! ¡No sabes el nombre de la víctima! ¿Ves? Abogado Biber Oh, la víctima Claro que ese es el nombre ¡Eres tú, maldita eres tú! ¡Se te vas a morir! ¡Eres tú! Eso es como de olvidarlo temporalmente Te vas a pasar por esconder la evidencia de la estatua del pensador Recuerda a menudo, hazlo por favor, por mí, te lo ruego Oigamos su respuesta ¿Quién es la víctima de este caso? Eh... Puta, como nos... ¡A mí a Facebook! ¡Esta se... ¡Esa es la verdadera víctima! No era la Cindy Pied... ¡Ciro Nero Warning Room! Ya ¡Cindy Piedga! El nombre de la víctima es Cindy Piedga ¡Right! Ahora dígame, ¿cuál fue la causa de la muerte? Ella murió porque fue, eh Eh... ¿Oxigenada? Mira, mira, la carjuicia Ya, ahí está la autopista Eh... Hemorragia por trauma ¿Quién la traumó? O sea... ¿La traumó? La golpearon con un... La traumaron con un golpe contundente Eh... Fue golpeada en la cabeza con un... ¡Aj! ¡Contundente! ¡Right! ¡Jajajaja! Ha respondido a todas mis preguntas No veo nada que nos impida a continuar Parece mucho más relajado, señor Wright Me alegro ¡Sí! Correcto, pero... Gracias, su señoría, Mandalia Olíndona Pero yo me siento relajado en la salud ¿Sí, su señoría? Tal y como dice el señor correcto, la víctima fue golpeada por un objeto contundente. ¿Podría explicar a la corte de qué objeto se trata? El arma del crimen fue cesado en el pensador. Fue lleno en el suelo justo al lado de la víctima. Ya veo, el tribunal la acepta como prueba. Recuerda, fijarte siempre bien en las pruebas aportadas durante el juicio. Estas pruebas son las únicas armas con las que cuentas. Usa el botón del acta juicio para consultar el arma blanca frecuentemente. Martillazo. Señor Dolor. Señor Dolor, la acusación puede llamar a su primer testigo. La acusación llama al estrado al acusado, señor trasero. Esto, tu jefa, ¿qué hago ahora? Presta atención, no debes dejar que pase ningún dato de que pueda ayudar a tu cliente. Pay attention. Después tendrás oportunidad de responder a la acusación, así que prepárate. Esperemos que no diga nada desabortunado. Tengo tretas grandes. Ejemplo. Señor terceros, es verdad que la víctima la había matado recientemente. No, no hay nada. No me había dejado, solo que ya no devolvió mis llamadas. No quería verme ni nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Señor, lo que usted describe es lo que suele entender por abandonado. De hecho, lo había abandonado totalmente y se estaba viendo con otros hombres. Acaja. Agado este divide. Extranjero con uno el día anterior del asesinato. ¿Le queréis el color o no? Esto es una mentira, no me quiero creer una palabra. Su señoría, el pasaporte de la víctima, según esto ella estuvo en París hasta las vísperas de Navidad. En efecto, parece que ella regresó a la víspera del asesinato. No es posible, tío. La víctima era modelo, pero sus secretos eran modestos. Parece que tenía varios papayitos. Papayitos, papayitos, ¿de quién? Sí, hombres mayores que le daban dinero regalo de pocho sexo. Ellas se aprovecharon del dinero para mantener su tren de vida. Al sol. Tío. Muy bien, señor terceros. Tía, no es posible. Esa perra tan hermosa. Y cuando me la encuentre en el más allá, pienso llegar al fondo de esta historia. Matiaso. Creo que todo el mundo tiene claro el celular móvil apagado, ¿cierto? Sí, eso parece. Calle 13. Siguiente pregunta. Usted fue en la casa de la víctima, el día del asesinato, ¿no es nadie? Eh, jeje. Bueno, quizás sí, quizás no. ¿Qué hago? Evitar que responda. No hubiera dicho. ¿Qué? No. No hubiera dicho la primera. No importa, no importa. Tenemos un testículo que puede probar que el acusado fue a causa de la víctima en aquel día. Bueno, eso simplifica las cosas. ¿Quién es su testigo? El hombre que encontró el cuerpo de la víctima justo antes de ese macabro descubrimiento. Jajaja. Me hubiera acusado ir de la zona del crimen. La gente mueve la cabeza como loca. Se mueve la cabeza como loca, se mueve la cabeza como loca, se mueve la cabeza como loca. Cambio mierda. ¿Qué es WIT? Espérate. Eh... ¿Dónde chucha pausa acá? Jajaja. ¿Dónde chucha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. ¿Qué para mí? ¿dónde está? No. EJajaja. ¡Lado no! No. 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 Weму. No. No.